Nos sentimos muy halagadas, pienso que todas se sienten muy bien, porque, para decir la verdad, es la primera vez que se acuerda el hospital del día de nuestro aniversario. En 61 años. ¿Para qué vamos a mentir? Si es la verdad. Así que se lo agradecemos muchísimo, se lo agradezco muchísimo en nombre de todas, y seguiremos trabajando como lo hacemos. Mientras Dios nos dé, nosotros seguiremos dando. Perfecto. Eso es lo único que podemos prometer. Bien. Cada día nos llaman así, para ver en qué están trabajando y todo, y son, digamos, colaboraciones muy importantes para el funcionamiento del hospital. El hospital, digamos, sufrió, bueno, un periodo de problemas, y gracias a Dios y a la colaboración de toda la gente, empezando también por la gente, por el personal, porque todo lo que están viendo en el hospital de pintura y todo, no se paga afuera, sino que lo que se está haciendo es con la colaboración de toda la gente de mantenimiento del hospital. Lo que pagamos es pintura, pero todo lo otro nos están ayudando mucho la gente. Claro, y en parte de esa pintura hemos colaborado nosotros también. Seguro. Porque en la guardia hemos colaborado. No sé si ya la usaron a la pintura o no. Esto no es un cierre, es para estimularla que siga. No, no, sí, por supuesto. No, sí, todas estamos dispuestas a seguir. Bien. Así que, bueno, le agradecemos mucho la tarea. Muchas gracias. La verdad que es un granito de arena que ponemos todas. Seguro. Porque cada una en su tarea diaria lo va poniendo. Perfecto. ¿Y somos doce? Dolly, la señora de Caparró, Marta Sánchez, Isabel Gómez de Pérez, Pilar Cortiña, María Cristina Aria, Elia Daprá, María Antonia Villalonga, Marta Landete, Pilar Arias, Elida Zahindín de Lemos y Magalí Isuani. Que gracias y seguir adelante con la tarea que nos dejaron desde hace 61 años y que la continuamos y pienso que la seguiremos continuando. Muy bien.